Debido a las gestiones por autoridades auxiliares, miembros del COCODE, sobre la construcción de la Alcaldía Auxiliar de la Comunidad de San José Caben, del municipio de San Pedro, Zacatepeques, este día se realizó la sentada del primer bloc para dicha construcción, donde fueron invitadas las autoridades municipales 2020. Creo que al final de cuentas, pues, las autoridades comunitarias son fundamentales para el desarrollo de nuestro municipio. Son los entes representantes de las alcaldías municipales, en las cuales, pues, uno se fundamenta para poder realizar proyectos de impacto en las diferentes aldeas, ¿verdad?, y en los caseríos y en los rincones más alejados del municipio. Por lo tanto, pues, la auxiliatura es importante para que puedan ellos ir desarrollando, planeando y teniendo, pues, un enfoque diferente en cuanto, pues, a sus actividades. Aparte de eso, pues, en el primer nivel de esta auxiliatura se construirá una serie de baños que darán servicio, pues, al salón, a la comunidad en general. Este proyecto tiene un monto aproximado de 500.000 quetzales y se espera este finalizado en un plazo de cinco meses. El edificio será construido a la par del salón de la comunidad, informaron autoridades comunales, quienes agradecieron el importante aporte que se realiza a la aldea. Estamos felices y contentos como corporación auxiliar y así mismo también como vecinos estamos agradecidos, más que todos, con Dios, porque Dios hace la obra y hace las cosas. Y también agradecidos también con nuestras autoridades municipales, porque yo sé que ellos van a poner todo el esfuerzo para que nuestra auxiliatura, pues, realice de la mejor manera y, pues, contar con un espacio específico y especial para hacer nuestras reuniones, vaya como COCODE o como auxiliatura y, por qué no decirlo, también como para que sirva también de alojar a los miembros del agua potable, ya sea los que están como comité de agua potable y para todas las personas que habitamos aquí en nuestra comunidad, no es solo para uno, sino es para todos los habitantes. ¿En qué condiciones se encuentra actualmente el Salón Comunal de Cedro? Pues, este, ustedes ya escucharon, el señor alcalde municipal, cuando eran las actividades de nuestra fiesta patronal, por decirlo así, él también venía, decía él, cuando yo era niño venía acá y casi en las mismas condiciones, están de hace 30 años más o menos la infraestructura de nuestro salón, pero gracias a Dios, este, yo pienso que en estos momentos se da el banderazo de salida para que se pueda iniciar con el proyecto de construcción de nuestra auxiliatura. La importancia de construir este edificio, ya que el antiguo no contaba con las condiciones necesarias. Sin embargo, las nuevas autoridades auxiliares velarán por los proyectos que se ejecuten para bien de la comunidad. Reporto a Luis Fuentes.